Seguimos bailando con las voces de oro, Marta y Reina, el dúo Las Alcabambiritas, Orgullo del Perú. ¡Para Mercurio Producciónes! ¡Para Mercurio Producciónes! Seguimos bailando con las voces de oro, Marta y Reina. ¡Para Mercurio Producciónes! 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 prisionera tus ojos son dos luceros que me tienen encantada tus ojos son todos luceros que me tienen hechizada pero que bonito se costa el mundo es mirada ¡Eugenio Sabonio! ¡Eugenio Sabonio! ¡Eugenio Sabonio! ¡Eugenio Sabonio! ¡Eugenio Sabonio!